Porque usted debe estar bien informado día con día, ORP Comunicaciones presenta la mejor información en ORP Noticias. Estamos de regreso en ORP Noticias, segunda emisión. Esta tarde tenemos el gusto de presentar al biólogo Alejandro Ríos, el ex presidente de la asociación Ceiba Jaguar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comentar el tema de la venta de los animales silvestres. Platícanos. Claro que sí. Bueno, antes que nada, agradezco el espacio que nos brindan. Bueno, la región de la cuenca de Papaloapan es una de las zonas que es considerada como de las más altas con biodiversidad aquí en la zona. Bueno, a nivel nacional existen tres selvas de una extensión bastante considerable que es la selva de la Candona, la de los Chimalapas y la tercera es la de la Chinantla que se encuentra dentro de la cuenca de Papaloapan. Esto ha hecho de que muchas especies sean objeto del tráfico ilegal de especies. Un ejemplo de ellas son los loros, los cotorros, los pericos. Actualmente podemos ver en redes sociales que muchas personas suben a estas páginas animales para su venta, cosa que no está permitido y no existe una regulación como tal. ¿En qué tipo de delito podrían caer entonces? Bueno, es un delito federal porque viene, bueno, específicamente los loros, pericos, cotorros y guacamayas son protegidos por la ley general de vida silvestre en el artículo 60, al igual que las tortugas marinas, el jaguar y los primates. ¿Cuál es la importancia de todas estas especies? Y coméntanos también si son únicas o exclusivas de la región de la Chinantla en la que nos encontramos. Bueno, básicamente todas las especies cumplen una función específica dentro del medio. Por ejemplo, algunas aves son dispersoras de semillas, otras son polinizadoras de algunas plantas. En el caso de los mamíferos tenemos el caso del mono araña, que es considerado un dispersor natural de semillas, ya que este animal ingiere la fruta, traga las semillas y a donde va viajando y donde defeca, ahí brotan las nuevas plántulas. ¿En qué condiciones deben de vivir las aves que mencionaste, los loros, los pericos? Porque solemos ver en las casas, en los domicilios, en algunas oficinas, jaulas demasiado reducidas para ellos. Sí, lamentablemente una jaula nunca va a ser hogar para un animal. Vamos a ver que cada animal tiene diferentes requerimientos, tanto de alimentación como de espacio. Muchas de ellas, por ejemplo, el loro cabeza amarilla es una especie que solamente llegan a tener una pareja para toda su vida y son especies muy longevas, es decir, que llegan a vivir muchísimos años. Estamos hablando de más de 20, 25 años y requieren alguna alimentación adecuada. Por ejemplo, aquí en la zona les dan semillas de girasol, algunas aves les va bien y les dan un pedacito de fruta, ¿no? Pero hagan de cuenta que esa alimentación es como si ustedes comieran 30 tacos diarios durante toda su vida. Es demasiado, entonces. Ahora, coméntanos la diferencia que estábamos estableciendo antes del corte comercial entre animales exóticos y los animales silvestres. Bueno, los animales silvestres van a ser todas aquellas especies que se van a distribuir de manera natural en nuestro país, en nuestro estado o en nuestra región. Y los animales exóticos son aquellos que son introducidos al país, como por ejemplo pueden ser las avestruces, las jirafas, los elefantes, los monos tití. Y algunos peces. Y las especies nativas de aquí de la región, pues ya tenemos el mono araña, el jaguar, el puma, el ocelote, el tigrillo, por mencionar algunos. Hemos visto a nivel nacional que se le da seguimiento al tema de las redes sociales, lo que comentaste de la venta ilegal, en este caso de los animales silvestres. ¿Le dan ustedes seguimiento? Si la respuesta es afirmativa, coméntanos qué tipo de seguimiento le dan aquí en este tema en cuanto a las personas. ¿Qué puede hacer la persona que nos está escuchando en este momento si le intentan vender un animal de estos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no comprar animales silvestres. Los animales silvestres requieren de muchos cuidados especiales. Nosotros como asociación civil lo que hacemos es, nos llegan muchas denuncias y las canalizamos directamente con la autoridad competente. En este caso es la Profepa. Coméntanos también, tenemos una llamada del público, que es la... no alcanzamos a leer bien la llamada, ahorita te lo preguntamos. A ver si nos pueden pasar ese recado que tienen del otro lado a través del 8750810, si nos hacen el grandísimo favor. Bueno, preguntar, ¿qué otro tipo de animales, aparte de los que acabaste de comentar, están sujetos a esta venta o a esta venta ilegal que comentabas de animales silvestres? Bueno, generalmente lo que más hemos observado en redes sociales son aguilillas, algunas tortugas, cocodrilos, este... algunos, este... algunas otras aves como cenzontles. Ahora sí, procedemos a leerte la pregunta. Aprovecho la ocasión, 8750810-018008393828. Gracias por comunicarse. ¿Qué es lo recomendable para darle de comer a los loros cabeza amarilla? Ya surgió una pregunta. Ok, bueno, hay muchas frutas que no se les pueden dar a estas aves, por ejemplo, lo conveniente es darle frutas rojas, este... no darle... darle manzana, pero sin semillas, darles papaya, no darles sandía, porque la sandía les produce gases estomacales, también darle algunas verduras como calabaza, el chile... prácticamente lo que se come del chile es la semilla, no tanto el cuerpo, sino la semilla. ¿Qué es lo que nosotros hacemos que le hace daño a este tipo de especies? Y me gustaría también hablar del jaguar. Hace poco tiempo seguramente tuviste la oportunidad de observar unas fotografías en las redes sociales de un jaguar que caza a un perro en un camino, en un camino de tierra. ¿Por qué están bajando los jaguares desde la montaña a las zonas, a las zonas pobladas? Sí, bueno, este... bueno, en el caso de los jaguares, te puedo comentar que los jaguares no están bajando, nosotros hemos invadido su hábitat, ¿no? Bueno, aquí en la región se han realizado estudios desde el 2013, más o menos, si no me falla la memoria, donde a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha financiado ciertos proyectos en comunidades que tienen áreas destinadas a la conservación. Entonces, en estas áreas se han fotografiado jaguares. Aquí, este... bueno, Seiba Jaguar ha trabajado en coordinación con algunos comuneros y a la fecha hemos identificado ciertas zonas donde ya sabemos que hay jaguares. ¿Cuántos tienen contabilizados prácticamente para terminar? Bueno, a la fecha tenemos una estimación de 5 o 6 jaguares. ¿5 o 6 jaguares nada más en la chinantla? Eso fue un ejercicio que se realizó el año pasado, pero te comento, es un ejercicio, ¿no? O sea, no son datos reales. Correcto. Y ya por último, proporcional al público que te está escuchando la dirección de ustedes para mayor información, números de teléfono o de denuncia, en este caso, por cualquier venta ilegal de animales silvestres. Sí, este... bueno, pueden seguirnos a través de las redes sociales. Facebook es Seiba Jaguar A.C. Nuestra dirección es en San Bartolo, es calle Miguel Hidalgo sin número, frente a la purificadora de aguas. Te agradecemos mucho. Estuvo con nosotros el biólogo Alejandro Ríos, presidente de la asociación Seiba Jaguar. La recomendación que le hacemos o que hace él, no compre o no intente comprar animales silvestres. Y bueno, pues ahí está este tema. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con más noticias. Regresamos con más noticias.